cordial saludos bienvenidos bienvenidas estimados este es continuamos con la segunda parte de el vídeo con el tema qué es lo que deberías hacer después de restablecer tu equipo de xiaomi poco desde fábrica ok y este qué es lo como deberías configurar cierta la desbloquear la publicidad y otras aplicaciones ok para que puedas puede tú iniciar el xiaomi perdón puedes iniciar sin publicidad sin interrupciones sin publicidad y trabajar pues tranquilamente con este lo que es el termos cali linux y todo ello ok más o menos ya una 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 cercanía con el trabajo de este de uso de linux y termos que se necesita pues una tranquilidad y nada de interrupciones no concentración más que todo bien vamos a continuar con el vídeo no habíamos quedado en en la parte de este activación de la vínculo de la pantalla ya le estoy mostrando la pantalla en el escritorio de mi laptop ok compartiendo la pantalla duplicado entonces acá ustedes también en el escritorio de la pc de mi laptop vamos a entrar configuración ahora como le estaba mostrando vamos a desplayar acá como digo no aún es para poder hacer grabaciones pueden usted seleccionar grabador de xiaomi grabador de pantalla y ya aquí ya nos muestra pues el esto no acá hay opciones vamos a la verles esto no muestra no vamos a la carpetita pues dice has entendido ya nos muestra todo lo que tenemos y luego tenemos el otro que es configuración grabador de pantalla correspondiente que aquí está configurado ya les mostré y todo eso entonces esa es la parte de grabadora ahora lo que nos falta a nosotros lo que nos faltaba es se refería a lo que era google google ok en la parte de acá por ejemplo está todo todas las funciones o que lo que debemos hacer activar desactivar no capture pantalla todo es activar bluetooth todo eso bien ahora vamos a la parte de configuración y en configuración vamos a selección vamos a desinstalar ciertos programas ok que a nosotros nos bueno a mí no me gusta pero si ustedes desean desinstalar ya les he mostrado que pueden desinstalar ciertos programas pero acá hay algunos programas que a mí no me gustan que yo siempre les exhorto que les lo hagan lo mismo pero si no desean bueno pues entonces lo dejan ok pero yo voy a desinstalar acá algunas partes que es os lo recomiendo vamos a ir a la parte en la cuenta cuenta de cuenta a mí en la parte de cuenta a mí también ya hay un hay vídeos que les he mostrado cómo crear una cuenta como como registrar una cuenta a mí como restablecer la cuenta a mí con un número de pantalla no tenga el número de su celular no y están con otro de repente con otro dispositivo con otro número así toda esa variación pueden ustedes recuperar una cuenta de mí que te han registrado y pueden recuperar ya sea con otro número de celular o ya sea con otro equipo de xiaomi ok pero la cosa es que tengan un equipo una cuenta registrada pero tiene que acordarse la contraseña todo ese registro que han que debieron de guardar lo cuando el momento de crear la contraseña crear la cuenta ya sea con correo electrónico número de teléfono o id de no id de teléfono id de equipo todo eso no porque es una serie de claves que da entonces eso ya también les he mostrado en otros vídeos lo pueden ver vamos a aplicar vamos a este aplicaciones en aplicaciones vamos a seleccionar administrar aplicaciones a pero antes antes de esto voy a mostrarles en la parte de arriba acá dice depuración de usb esto lo que tenemos ahorita conectar el cable ya les mostré aquí tenemos por ejemplo le voy a ir mostrando ya les hemos tratado en otro vídeo esta parte que nos incomoda cada rato es correspondiente a la aplicación de google tv está a esta solicitud de acceso que les insiste les insiste que ustedes le dan permitir les vuelve a mostrar en otra oportunidad permitir y asista sustentivamente sino que luego que utilicen que lo utilicen que agil le va insistiendo molestando cada rato entonces yo lo pongo de negar pero en otra ocasión nuevamente me para cargoseando molestando que lo active y que tanta cosa y así como esta aplicación hay otras aplicaciones también que así nos fastidia juego añadido aquí está el juego añadido que este es un nuevo juego ok es el nuevo juego que ha sido agregado yo no lo tenía y entonces ya me ha mostrado bueno eso yo lo dejé lo dejó ahí por un para hacer pasatiempo y entretenerme no pero no nada pero mientras tengo lo pueda desactivar ciertas funciones que conforme seguridad no hay problema voy a ir al play store visualizamos allí y ahora para de este nuevamente ingresamos a aplicaciones a la otra parte ya debe estar activo me imagino la aplicación google pay donde no no te guay en billetera la billetera por aquí de estar aquí está aquí está la billetera la famosa billetera de google ok se habían visto al comienzo del vídeo que les mostré al momento la configuración del correo aquí no nos mostraba una billetera dos aplicaciones el juego y la billetera aquí está la billetera ok entonces si nosotros le presionamos aquí y aquí arriba y nosotros desplayamos no aparece todavía dice google país y presionados nosotros presionamos google pay y miren que nos sale dice dice obten acceso rápido y seguro a tus elementos esenciales para el día a día dice acá explora la billetera agrega a la billetera agregar a la billetera yo voy a salir acá y voy a retornar acá este mostrarle la billetera acá presionó específicamente la billetera clica y y bueno me muestra lo mismo no pero esto corresponde a la aplicación interna que tenemos en la en play store o nuestro nuestro correo que ingresamos a nuestra cuenta ahí aparece todas las aplicaciones que tenemos por defecto vinculados o que a nuestro correo porque aquí está y si yo trato de ingresar acá agrega tratar de agregarlo ya me estoy dando permiso a esta aplicación que maneje mis tarjetas ok porque todo como les dije esta aplicación trabaja en vínculo con con el nfs a que le voy a mostrar con el nfs aquí está ahora está desactivado como les mostré al comienzo mostré como desactivado aquí está desactivado si yo presiono de esa manera estoy activando el nfs le doy clic y me lleva a la ventana específica del nfs aquí está ok entonces esto es importante que ustedes esto lo tengan desactivado siempre del nfs y la ubicación no lo tengan desactivado esto eso es muy importante porque trabaja si si ustedes lo dejan o vinculan la billetera y lo tiene activado esas tres opciones les aseguro que por esa causa es lo que existe tantos robos vacíos de cuentas de cuentas de cuentas de miles de cuentas porque también los otros dispositivos de la misma marca podría ser otras marcas de teléfonos se acerca a una cierta distancia distancia y es así como les vacía las cuentas de las tarjetas o las aplicas a través de las aplicaciones por esta razón porque tienen activado los tienen que desactivarlo pero cuál es el problema con la billetera fíjense que voy voy a bajar acá y como no le ha agregado todavía entonces no me aparece acá solamente me aparece la aplicación principal que es google pay si yo lo aceptaría agregaría aquí me va a aparecer otra 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 vista de la billetera ok pero cuál es el detalle que no me permite activar ni desactivar como como cuál como este de aquí que desbloquea y desbloquea entonces no tiene la opción y eso es malo eso es malo para el usuario entonces eso es inseguro entonces ahora sí como ya les mostré ya en otro vídeo les he mostrado también y les vuelvo a recalcar entonces vamos a aplicaciones ahora sí para finalizar finalizar esta parte desinstalar ahora les voy a mostrar cómo desinstalar aplicaciones que ustedes no quieran por ejemplo vamos a instalar el desinstalar perdón el spotify yo no utilizo yo lo puedo desinstalar el WPS no me gusta el 92 no me gusta mi viewer no me gusta puedo desinstalar puedo desinstalar otras aplicaciones que me pueda ejecutar abrir a documentos archivos que sea libre sin publicidad google tv el que nos molestaba google tv billetera no utilizo yo luego todo en forma distinta ok por seguridad y y nada más ok toda esta parte yo lo desinstalo de netflix también si quiero lo puedo desinstalar ok y lo demás lo dejo por defecto mirui en WPS nada esto lo dejo desinstalar ahora desinstalar listo entonces de esa manera ya estoy evitando estoy tranquilo un poco mejor correspondiente a la publicidad y la seguridad ok de las tarjetas con el google play con el guay y no sé qué estoy pensando ahí y después de un momento por ahí tanta alegría resulta que estaba así a mis cuentas de las tarjetas y todo ya entonces ok yo entiendo que a muchos les gusta les encanta seguir la secuencia de otros no pero pero después cuando les roban las tarjetas les vacía están con la cara triste triste bueno entonces ahora sí vamos a la parte de lo principal que deberíamos hacer y ustedes ya desde lo primero que deben hacer no desinstalar a empezar a instalar aplicaciones que deseen en mi caso no porque yo lo estoy mostrando solamente importante no de que deben hacer por ejemplo para que puedan ustedes desinstalar programas lo que correspondiente a los navegadores si ustedes quieren navegadores ya en otro video les he mostrado cómo descargar navegadores seguros bueno no al 100% pero si hay navegadores más o menos que les puedo recomendar que los tres principales es el este el brave el navegador brave que lo pueden descargar desde el play store porque no está habilitado en la aplicación es libre de gratuitas ya desde aquí lo pueden descargar que es el brave brave es el navegador te bloquea todo supuestamente acá dice que contiene anuncios compras desde la pp pero bueno eso es para para confundirlo no a a las demás aplicaciones bueno si tienes a mostrar anuncios pero son anuncios de específicamente recomendado de navegador de la empresa de brave bien yo en el dispositivo el otro lo tengo todo configurado así con navegadores seguros que les he mostrado en tiktok también les he dicho varios que me han hecho la pregunta ok y lo lo que debemos primero pero para para empezar a utilizar es muy importante si es muy importante porque el otro navegador que les del duc dugo pero cuál es la ventaja del duc dugo es que el duc dugo no tiene traductor de idioma en cambio el el brave si tiene el tor el tor también trabaja con no tiene traductor de idioma el tor trabaja con duc dugo pero el duc dugo tiene ventaja de ventaja que el duc dugo tiene convenio con microsoft y pues microsoft este rompe la la protocolo de seguridad de protección de los usuarios y pues inserta publicidad por las empresas que le contratan contratan este pagan para que muestren publicidad entonces por esa razón rompe las normas del duc dugo de seguridad no y muchos no saben eso pero ya yo lo he detectado y venimos observando esos detalles en cambio el brave es distinto si lo bloquea pero tiene sus desventajas también no ventajas el duc dugo tiene ventaja de ventajas de que el duc dugo tiene cuando nosotros instalamos tiene un gasto antitracking antitracking que gestiona las estadísticas de quiénes son lo que las empresas que nos muestra la una estadística de quién de qué empresas han han hecho seguimiento en nuestro dispositivo como ya les demostré en varios vídeos en tiktok en youtube también cómo es que las empresas entran a hacer seguimiento a nuestro dispositivo bien ahora hay otra aplicación que nos permite bloquear crear un bpn el duc dugo también crea un bpn el de antitracking es muy bueno pero como les digo no tiene traductor de idioma ok en cambio brave si tiene en la parte que trabaja en vínculo bueno no hace un puente con google no como el tractor de google pero bloquea las coques todo eso es más mucho mejor bueno cada quien tiene sus ventajas y desventajas entonces por eso es recomendable descargar el brave por defecto para empezar a utilizar en vez de utilizar el navegador este chrome o el navegador por defecto de google ok porque todo esto pues el chrome el navegador google pues no no es confiable bien y parte que es un puente para las empresas de publicidad y que contrae bichos virus y todo eso y mucha gente no no se da cuenta no entiende porque viene con los juegos insertados todos esos virus con los links links de publicidad bien deberemos de descargar la aplicación f droid f droid ok esta aplicación f droid descargamos fíjense que aquí como yo no tengo instalado ningún otro navegador a navegador y por defecto me muestra el navegador creo chrome quiere que yo utilice o sea le dé permiso para empezar a utilizar ok entonces eso es lo que yo y acá dice usar sin una cuenta ok y dice las notificaciones de chrome hacen todo lo más no gracias que dice podrás administrar fácilmente los controles multimedias este la navegación multimedias la sección en modo incógnito las descargas y más de control me hacen todo más el voy a voy a salir de acá porque no quiero sea para mostrarles el vídeo voy a descargar un grave ya que me obliga a que utilice el chrome entonces brave instalamos brave de play store ahí está instalando esperamos listo ya terminó ahora sí salimos y una vez que ya hayamos instalado el brave ya no hay problema dentro de brave podemos empezar a utilizar el brave ok el navegador brave abrimos el navegador brave listo acá configuramos el brave esperamos un momento establecemos establecemos como navegador predeterminado al brave recuerden que xiaomi también viene ya por defecto con su propio navegador que es navegador mi que si desean lo pueden establecer como navegador predeterminado pero es que también tiene sus desventajas negativas ante ciertas funciones operaciones y hacer predeterminado o continuar si descargamos instalamos el duc dugo y lo podemos configurar como predeterminado al duc dugo pero después de configurar lo todo establece como predeterminado ya lo podemos de este cambiar con el navegador predeterminado de brave ok no hay problema y los demás de la demás configuración del duc dugo dejarlo por defecto como está para motivo de seguridad ok entonces los dos brave con duc dugo pueden trabajar juntos en la seguridad haciendo puente bien una vez que aquí ya configuramos vamos a la parte superior comenzar a utilizar brace rewards acá vamos a seleccionar en nuestra región que corresponde a perú continuar listo ese es el modo básico no si nosotros queremos vincularlo a por ejemplo vincular a una vincular una cuenta podemos vincular en este caso según la región que es de perú este es con un blog un poll yo tengo una cuenta con un poll y pues tendría que vincular mi cuenta con correo y pues para también vincular las ganancias con el con el escritorio no todo eso así son ganancias unificadas de bats ok ese es lo bueno la ventaja de brave y porque también tiene traductor de idioma podemos cambiar de idioma cuando está en inglés entonces eso es muy importante aquí vamos voy a eliminar elimino elimino y listo listo entonces ya tenemos habilitado ahora sí podemos ingresar acá y desde aquí empezar a utilizar y descargar no por ejemplo f droid y yo y yo droid 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 es buscar y aquí está le damos clic allí download droid e fíjense que cuando nosotros abrimos el el brave aquí en la parte de abajo nos muestra la opción que podemos cambiar inglés español si nosotros queremos cambiar español pues lo cambia el lenguaje a español que lo que está en inglés esa es la ventaja de brave ok si nosotros queremos utilizar como el brave como utilizar con mi modo incógnito también lo podemos utilizar no hay problema pero la ventaja de acá es que bueno es es este no te muestra pues la estadística cuántas empresas te han hecho seguimiento al equipo al dispositivo no no te hace esa estadística de su gestión y distinta ya listo entonces ya desinstaló ya descargó ahora vamos a y ya lo corte a donde está la descarga aplicaciones instaladas breve vamos a entrar a la aquí debe estar lo que se ha descargado en donde está en donde está pk que pasó en donde está 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 que pasó él dice elige donde descargarlo no había descargado descargar descargar de todos modos ok ya terminó vamos a acá ejecutar la configuración habilitar habilitar Esperamos segundos, aceptar, instalar y abrir, permitir. A muchos les ha parecido realizar errores, algunos les muestran permisos o no les muestran la pantalla. Creo que eso ya depende de su equipo, la marca de su equipo quizás porque está bloqueado, no sé. A muchos que me han hecho la consulta, cuando descargan, instalan esta aplicación en el repositorio de aplicaciones, en biblioteca de aplicaciones, gratuitas y sin publicidad. Y pues el problema es que a muchos les sale error a veces, que les contraseña o que no les abra la ventana. Entonces acá actualizar, configuración nuevamente, otra vez habilita. Siempre tienen que asegurarse primero que todo esté ok. Ok, habilitar todo eso, por esas razones que a veces ciertas aplicaciones no se descargan correctamente. Actualizar nuevamente. Ustedes solamente sigan la secuencia porque de repente el sistema también puede quizás tener inconvenientes. Entonces aquí abrir, ahora sí, ahora sí está habilitado totalmente y hay otra aplicación que debemos a... Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros abrimos, entramos a Google acá y ya por defecto, como ya tenemos el navegador predeterminado, podemos entrar aquí al navegador de Google por defecto y buscar información y el porcentaje de publicidad que nos muestra es mucho menor si lo hacemos fuera de Brave. ¿Por qué? Porque como está predeterminado el Brave, pues la búsqueda hace vínculo con el Brave, todo a través de Brave. Pero si nosotros le establecemos como predeterminado a Google Chrome, pues la búsqueda va a ser también la publicidad. Toda la información va a ser a través de Google Chrome porque está referenciado a ese navegador. Entonces eso es para que sepan ustedes. Ahora, la otra aplicación que debemos descargar, que es un punto clave, es el otro F-Droid. El F-Droid de Kali. De Kali. Aquí está mal. F-Droid. De Kali. 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 Nehunter. Kali. Nehunter. Flecha siguiente. Y aquí nos muestra, nos debe mostrar, F-Droid, Kali, Nehunter. Aquí está. Nehunter. Rookless. Kali. No, pero es F-Droid. Este tiene que ser. F-Droid. Nehunter. App. Aquí está. Kali. Nehunter. App Store. Android. App Repositorio. Ok. Aquí está. Store. El primero vamos a ver. Ok. Está bien. Download. Si queremos, podemos cambiar al español. Descargar de todos modos. Eso tiene que tener cuidado, porque a veces lo puedo bloquear, supuestamente, lo detecta que tiene virus, hay cierta rivalidad, pues. Ok. Aquí abrimos. Nehunter. Store. App. Instalar. Abrir. Ahí está. Abrir. Y listo. Ya está. Entonces, aquí salimos. Ya está. Esto es muy importante que debemos descargar en primera vista. Instalar. Ahora, ya abrimos. Ya tenemos las dos opciones de dónde debemos descargar el Thermux. El Thermux, antes de eso, claro, ya una vez que ya hayamos descargado, instalado, estos dos repositorios de aplicaciones. Podemos descargar, instalar desde aquí el Thermux, pero está un poco desactualizado. Y el más actualizado es el efedroid de Calilinux. El Thermux, perdón. Efedroid de Calilinux. El Thermux. Permitir. Y aquí arriba, buscamos en la lupita, Thermux. Terminal. Y aquí instalamos. ¿Ok? Instalamos el Thermux desde el efedroid de Calilinux. Configuración. Habilitamos. Habilitamos. Esperamos un momento. Aceptamos. Instalar. Abrimos. Y listo. Y lo primero, lo que deben hacer, es lo siguiente. En este caso, todavía yo no he instalado. Lo que tienen que hacer, lo siguiente. Es este... Nuevamente, voy a entrar al efedroid de Nehunter. Y aquí escriben, hackers. Hackers. Y buscan hackers keywords. Selecciona. Instalar. Instalar. Esperamos un momento. Abrimos. Configuramos. Hackers. Cable. Esperamos. Aceptamos. Aceptamos. Y ya está activado. Fíjense que está en celeste. Vamos a Set Input. Era Enable Cable. Este teclado de pantalla disponible para Thermox. Activado. Ahora vamos a Set Input Method. Seleccionamos Hackers Keyboard. Aceptamos. Vamos a Settings. Vamos a seleccionarla en la parte de aquí. Complete Automática. Seleccionamos Complete. Completar Automáticamente. Ok. Y aquí tenemos, también podemos habilitar otras funciones, otras opciones, ¿no? Más adelante. Luego, tenemos que activar. Vamos al botón Input Languajes. Lenguajes. Vamos hacia abajo. Seleccionar nuestra región. Corresponde a Español Latinoamérica. Y listo. De esa manera ya configuramos nuestro Hackers Keyboard. Teclado para Thermox. O Linux. Bien. Ya hemos desinstalado. Ya hemos instalado el Thermox. Ya hemos instalado el teclado del hacker. Ya lo demás podemos instalar también, por ejemplo, desde aquí, el que ya es el VNC. El Nehunter Kex BNC. Que ya eso corresponde a la instalación del Calilinus. La instalación de Thermox. Y todo eso, ¿no? Que ya lo vienen viendo en los videos, ¿no? De instalación de Calilinus Nehunter y Thermox. Todo lo demás. Bien. Desde aquí, ustedes pueden desinstalar. Hay funciones que están habilitadas en FDroid de Calilinux. Y hay aplicaciones que están habilitadas desde FDroid de Calilinux. Y hay aplicaciones que están habilitadas desde FDroid de Android. Desde aquí. Por ejemplo, desde aquí podemos instalar el Dukdugo. Aquí está. Habilitado. Pero tienen que fijarse que dice aplicaciones. Esta aplicación contiene características que podrían no gustarle. Eso quiere decir que esta aplicación contiene publicidad autorizada por Dukdugo. Y eso es lo que les decía anteriormente. Y en otro video les he explicado. Que Dukdugo tiene un contrato con Play Store, con Microsoft. Y pues Microsoft, las empresas que tienen contrato, pues. Esas publicidades que tienen contrato rompen las políticas de privacidad a veces. Y por eso que muestran contenido. Pues muestran una advertencia, ¿no? Pero desde acá podemos instalar el Dukdugo. No hay problema. Pero ya tenemos en cuenta que a esta información. Bien. Entonces. Ya. Podemos instalar esto. Instalar Dukdugo. Esto es para que ustedes aprendan. Y es que tiene la ventaja del AppTag Anti-Tracking. Instalar. Y nosotros los podemos configurar como segundo navegador seguro. Después de Dukdugo del Brave. Abrir. Permitir. De acuerdo. Y aquí nos muestra. Aquí es establecer Dukdugo como tu app de navegador predeterminado. Entonces. Aquí. Por motivos de configuración. Y si se pueda habilitar todas las funciones. Luego lo cambiamos. Lo cambiamos de predeterminado. De navegador predeterminado a Brave. Ok. Por el momento. Lo podemos establecer como Dukdugo. Como predeterminado. Ok. Entonces. Una vez que configuramos. Nos va a habilitar las funciones. Vamos en la parte de arriba. Los tres puntitos. Ajustes. Y aquí vamos a ajustar. Como. Fíjense que si ya no se ha habilitado una navegador predeterminado. Ya está en Palomita Verde. Lo demás está habilitado en Verde. Búsqueda privada en Verde. Protección de rastreo en la web. Verde. Ahora falta protección contra ventanas emergentes de coques. Activar acá. Habilitamos. Ahora ya está en Verde. Ahora protección del correo electrónico. También habilitamos aquí. Pero en segundo plano. Porque. Nuestro correo todavía no está habilitado. El correo de Google. Jet Start. Si tenemos creado. Pero. No me recuerdo la contraseña. Acá. Aquí voy a. Cerrar. Y. Presionamos el signo más. Para poder borrar. El historial. Presionamos la. Esto de acá. El cinto. Y me dice borrar los datos de pestañas. Y eso es como. Borrar datos de navegador. De navegación. O historial de navegación. Ok. Para que sepan. Bien. Entonces. Yo de acá salgo. Voy a salir de aquí. Y entro a. La aplicación del. Navegador. Blue. A los tres puntos. Ajustes. Y vamos a. Protección. Frente al rastreo de aplicaciones. Bloquea los rostreadores de aplicaciones. En tu dispositivo. Bien. Esta parte es muy importante. Que ya lo he venido mostrando en otras. En otros videos. Ya les he mostrado. Ok. Que varios. Han comprobado la. Esta. Esta función de Ducto. Muy buena. Muy importante. Continuar. De anti tracking. Y pues crea también un VPN. Continuar. Activar. APT. APP. Tracking. Activar. Aceptar. Un VPN. Entendido. Y listo. Y aquí lo que tenemos que hacer es. Seleccionar todas las aplicaciones. Activar. Activar. Todas las aplicaciones. Seleccionamos. Activar. 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 Y listo. Y acá en la parte de arriba. Dice. Nos va a mostrar la estadística. Bloqueado. Y las aplicaciones. Que aplicaciones nos han rastreado. Ok. Entonces. Para poder visualizar los efectos. Y ahí vamos en la parte de arriba. Desplayamos. Y aquí podemos ver. Podemos controlar acá. Todo el funcionamiento. De la protección frente al rastreo. Del Duk Duk. Entonces. Por eso es importante. Tener instalado. Y trabajar con los dos. Duk Duk. Y navegador Brave. Ok. Los dos son muy buenos. Bien. Ahora. El otro punto. Que deben saber. Es. La otra aplicación. Es. Urbut. Urbut. Esto corresponde. Lo podemos descargar. Desde. Urbut. Proxy. WinTor. Correspondiente. El Urbut. Es solamente. Para dispositivos móviles. No está habilitado. Para escritorio. Ni Windows. Solamente. El dispositivo móvil. Es de Android. Pero. Lo podemos descargar. Desde la Play Store. De Google. Pero. Lo recomendable. Correspondiente. A la seguridad específica. Es de. Esto. Está dentro. De la aplicación. De. Como ya le mostré. Está. En el F-Droid. De. Caliner Hunter. Ok. Entramos a Caliner Hunter. Repositorio. Aplicaciones. Sin publicidad. Y. Entonces. Acá. Vamos a. Este. Escribir. Tor. Perdón. Urbut. U. Urbut. Urbut. Aquí está. Y. Instalamos esto. Actualizado. Hace un año. Dice. Correspondiente. Al proyecto. Tor. Instalar. Urbut. Listo. Ahí está. Realizando. La. Analizando. Instalación. Abrir. Permitir. Hola. Flecha. Siguiente. Siguiente. Y. Aquí. Podemos. Habilitar. Deshabilitar. Si. Habilitamos. Se. Enciende. Ok. Pero. ¿Qué pasa? Que nosotros. Encendemos. El Urbut. Crea. Un VPN. Y. Ese VPN. Puede haber una. Como se dice. Puede haber un cruce. Con el VPN. Du. Du. Go. Ok. Pero. Tiene ventajas. Y desventajes. Ya se lo mencioné. Les vuelvo a mencionar. Tiene ventajas. Y desventajas. Cada aplicación. La ventaja de esto. Es que. No te muestra. La estadística. Que muestra. Du. Go. Pero. Si que. Si que te bloquea. Todo. Te bloquea todo. Si entras. A la aplicación. El Tik Tok. Te va. Bajar. Va a detectar. Que. El Tik Tok. El Tik Tok. Te vamos. Te va. Va a bloquear. Ciertos. Libes. Que de repente. No cumplen. Ciertos. Factores. De seguridad. Con. Con el. Con estas aplicaciones. De seguridad. Y va a bloquear. Y solamente. Va a mostrar. Los. Los libes. Los libes. Que. Si cumple. Entonces. Esa es la diferencia. ¿No? Pero no te va a mostrar. La estadística. Que te muestra. El Du. Du. Go. Por ejemplo. Fíjense. Que. Que cuando yo. Yo activo. Fíjense. Yo salgo de acá. Y dentro. Al Urgut. Ahorita está activado. Pero si yo me voy. A la parte de arriba. Ya desapareció. No. No desaparecido. Como que a veces. Antes tenía. Problemas de. De trabajar juntos. Urgut. Con. Du. Du. Go. Y pues decía. Un mensaje. Diciendo. Que tenía que. Uno de los dos. Desactivar. Para que puedan. No haya cruce. Ok. Ok. Entonces. A lo mejor. Ya. No he visto. La actualización. Quizás. Haya mejorado. Eso. De trabajar. En conjunto. Bien. Normal. El Du. Du. Está trabajando. Normal. No se ha bloqueado. Ok. Este. El Tor. Está trabajando. Normal. También. No hay. Ni una alerta. Después. Puede salir. Una alerta. Quizás. De que. Hay. Cierto. No. De repente. Cruce. Quizás. Pero. Tendríamos. Que desactivarlo. No. Pero. Si. Mientras. No salga. Ni un mensaje. Pues. Cualquier. En los dos. Puede quedar. Entonces. Podemos. Activar. Desactivar. Por seguridad. Pero. Esto. Bloquea. A ciertas. Fuentes. De navegación. Detecte. Que. Son. Fuentes. De. No seguros. Ok. Por eso. Es. Podemos. Desactivarlo. Cuando nosotros. Quiramos. Bien. Entonces. De esa manera. Ahí estamos. Listo. Está. Listo. Y. Nosotros. Podemos. Habilitar. A la parte. De acá. Arriba. Podemos. Habilitar. El. Bluetooth. Las veces. Que. Quiramos. Siempre. Cuando. Sea. Sea. Para. Uso. Solamente. Para utilizar. Con ciertas. Funciones. Nada más. Como el caso. De. El. Calilinus. El. Calilinus. Nehunter. O. De repente. Con. Mayormente. Es con. Calilinus. ¿No? Que te pide. Activar. Bluetooth. ¿No? Y. Y. También. Te pide. Que actives. La ubicación. Pero. De ahí. Lo podemos. Deshabilitar. Siempre. Recuerden. Ah. Otra cosa. También. Deben. A. Deshabilitar. Con lo que. Corresponde. Con la. Este. Con le corresponde. Este. La aplicación. El. El. La billetera. O sea. El NFC. Y el Bluetooth. Debe estar desactivados. Bien. No debe estar activado. Solamente. Habiliten. Cuando es necesario. Nada más. Bien. Entonces. Eh. Lo demás. Pues. Nada. Todo. Ah. Ya tenemos. Las dos aplicaciones. Termos. Ah. Lo que deben hacer. También es. Ejecutar. Darle permisos. Ahora. LS. No tiene permiso. De. Eh. Permiso. De. De. De la memoria. Compartida. Externa. LS. Decar. No tiene permiso. Para que den permiso. Como ya. En otro video. Les he mostrado. También varios videos. Termos. Eh. Guión. Eh. Termos. Este. Setup. Guión. Estoraje. Esto. Estoraje. Estoraje. Y. Permitir. Y listo. LS. LS. Y aquí ven que es. Estoraje. De esa manera. Ya está autorizado. Oye. El. SD card. Luego de ese. Ya. También les he mostrado. El. Termux. Termux. Guión. Changi. Changi. Guión. Repo. Esto nos permite. Actualizar. O cambiar. De. Repositorios. Centrales. Presionamos. OK. Con. Táctil. O. Con el teclado de. Hacker. Listo. Y seleccionamos. El. Grimler. Pueden seleccionar. Lo que ustedes. Deseen. Pero. Lo más. Eh. Que. A cada hora. O cada. Cada media hora. Creo que cada un. Cada hora. Está actualizando. Es la. La parte de. Grimler. Hosting. Grimler. OK. Eh. Se. 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 Porque. La demás. Varía. La. El control. De actualización. Entonces. Grimler. Está más. En. Horas. De oficina. De actualización. La actualización. Está en horario. De oficina. Seleccionamos. Presionamos. Enter. Y de esa manera. Ya. Actualiza. Y así. Ya. Podemos. Empezar a trabajar. Tranquilamente. Eh. Termox. Y Calilinux. OK. Listo. Todo. Bien. Entonces. Yo. Y aquí. Salgo. Salir. Ya. Todo. Que. Listo. Espero. Que. Les haya gustado. Yo. Sé. Que. Este video. Ha sido. Tiene. Un. Tiempo. De una hora. Eh. Pero. Espero. Que. Les haga. Les sirva. De algo. Lo importante. Es que. Ustedes. Sepa. Cómo. Pueden. Ustedes. Configurar. La seguridad. En su dispositivo. Sacar el provecho. De seguridad. En su dispositivo. De Xiaomi. Ya. Ustedes. Pueden. Empezar. A descargar. Aplicaciones. De repente. Administradores. Archivos. Visualizadores. De archivos. Pero. Visualizadores. Que. Sean. Seguros. ¿No? Por ejemplo. Que ya. En otro video. Les he mostrado. Cómo. Descargar. Archivos. Este. Sobre esta parte. Eh. Administradores. De archivos. Seguros. Sin publicidad. Ok. Nada más. Y todo eso. Entonces. Entonces. Ya. Espero que. Yo borro. Y cuando yo borro. Todo. Todo. Me queda solamente. El. Protección. Frente. Arrastreo. Entonces. Del ducdugo. Ok. Bien. Entonces. Eso sería todo. Por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos. En el siguiente. Video. Gracias. Gracias.